¡Oh, Pigel! ¡Qué bonito! Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas del canal Este es un nuevo vídeo Y en esta ocasión os presento un gameplay del juego Pigel Deluxe Es un juego para PC que dieron gratuito en... ...en Origin Aquí lo tenemos Vamos a empezar la fase 1 Tenemos un unicornio que nos dice cómo tenemos que jugar Bueno, es un juego parecido al Papa Peer No sé si lo conocéis de Android, de la plataforma de Android para móvil Que es de unos guisantes y este es parecido Pero en vez de ser guisantes son bolas Bolas metálicas y hay que destruir los puntitos de color rojo Tenemos un máximo de bolas Y consiste prácticamente en eso, en destruir los puntitos de color rojo Bueno, abajo tenemos una especie de cubo Y es para rescatar la bola en caso de que caiga dentro Esa bola nos vuelve a aparecer Y no nos descuentan el número de bolas Podemos volver a utilizarla para destruir los puntitos de color rojo Nos quedan 5 bolas y nos queda un puntito rojo Y bueno, ahora vais a ver el efecto que tiene cuando vas a destruir la última bola Que se pone a cámara lenta Y ahora depende de donde caiga la bola nos dará una puntuación u otra El máximo son 100.000 El máximo son 50.000 Que es lo que acabamos de conseguir Y 10.000 Esto es una puntuación extra que nos dan al pasar de nivel Bueno, hemos completado el nivel 1 Bueno, en este nivel Aparte de destruir los puntitos, los circulitos de color rojo Hay que destruir también los ladrillos Son cuadrados o, bueno, rectangulares Los rojos Si rompemos los azules también no nos sirven Pero bueno, se va despejando lo que es la pantalla Va habiendo más hueco Como veis ahora Mirad, aquí hemos rescatado una bola Ha caído abajo en el agujero Y ha vuelto a salir Bueno, el juego es entretenido Lo que pasa que, claro, es un poco al azar Puedes disparar la bola hacia una zona O hacia otra O hacia otra Pero bueno, básicamente es un poco de azar Terminiendo de donde caiga la bola Pues romperás unas piezas u otras No es de mucha habilidad por parte del jugador Pero bueno, es bastante entretenido Y además lo dieron gratis Bueno, nos queda un ladrillo Vamos a ver otra vez la animación a cámara lenta Y a ver que puntuación conseguimos A ver si lo podemos colar en el de 100.000 No, otra vez 50.000 Bueno, nivel completado Vamos al siguiente Aquí nos explica que las fichas verdes Activan poderes mágicos Bueno, dura los siguientes tres turnos Y le damos al verde Tenemos la superguía Vaya, hemos aprovechado muy bien la bola Ajusta tu disparo con la rueda del ratón A ver si la recuperamos Vamos a ver Vamos a ver la trayectoria de la bola A ver si le podemos dar a estos tres Nada, hemos conseguido solo dos de color rojo Nos quedan siete bolas Vamos a intentar darle a estos tres Vaya, hemos conseguido solo uno Vamos a ver Vamos a ver si despejamos un poco aquí el camino Vamos Vale, otro Bueno Ya queda menos Nos quedan cinco bolas No se si voy a ser capaz Cuatro bolas Vamos a tirar para este lado A cambiar un poco Quedan tres bolas Nos da el aviso De que quedan pocas bolas A ver si lo podemos pasar Bueno, esta bola ha sido buena Hemos roto cuatro Y la hemos recuperado Está bastante difícil Queda una bola Y nos quedan cuatro O tres Esta no me la puedo hacer seguramente Están muy separadas las bolas Bueno Ha podido ser Vamos a intentarlo otra vez El nivel Vale ha sido buena vamos a romper este muy bien y bueno bueno es entretenido el juego no es ninguna maravilla pero está bien para pasar un rato con la recuperada venga que quedan seis bolas nos quedan seis circulitos esta sí la conseguimos seguramente aquí hemos roto tres si esto está ya a punto de terminar nos quedan dos de color rojo y cuatro bolas está chupado ya y la última a cámara lenta ahí lo tenemos fiebre extrema vamos a ver qué puntuación conseguimos vamos 50.000 bueno no está mal a ver si lo colo alguna vez en el de 100.000 a ver obten puntos adicionales con la ficha morada bueno nos van dando en cada pantalla nos van dando cosas nuevas y círculos de distinto color el verde ya lo teníamos pero nos han dado el color morado para conseguir puntos extra la cantidad de puntos me recuerda a los juegos de pinball a las maquinitas del millón que se les llama porque dan mucha cantidad de puntos vamos a tirar para aquí a ver si se bota bueno bueno seis bolas para terminar nos quedan tres ladrillos y cuatro círculos llevamos un círculo un ladrillo otro círculo y otro nos han dado una bola extra vamos a tirar por aquí vale bola recuperada este ladrillo también lo rompemos y nos queda un círculo y tres bolas vamos a darle a la morada a ver si somos capaces vamos a romper este que nos está estorbando bola recuperada y ahora vamos a tirar en medio ahí lo tenemos bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo